hola a todos mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por mi canal si es tu primera vez yo soy Jessely Salazar y en esta oportunidad les voy a estar hablando de la famosa visa de Familien & Geurige ahorita voy a entrar a trabajar pero dije les voy a grabar este vídeo rapidito para contarles cuál fue mi experiencia y qué me pidieron porque créanme que cada vez que alguien me pide esta visa siempre le piden cosas nuevas o diferentes así que bueno vamos a empezar de una vez lo que a mí me pidieron de primero aquí lo tengo notado en la computadora el pasaporte esto lo piden en todas las visas sólo le tienes que fotocopiar en mi caso ya yo viví aquí con visa estudiante entonces lo fotocopié y ya pero si tuvienes por primera vez he visto que te piden también fotocopiar la parte donde está el sello de entrada a la EU entonces ya saben que de esas dos formas la parte principal más donde sale el sello si es primera vez y si no como en mi caso sólo la parte principal dos me pidieron la partida de nacimiento en mi caso en mi caso la partida de nacimiento me la pidieron la vieja yo vine en el 2015 a vivir a Austria y esa misma me la citaron para esta visa y para hacer también mi partnership con mi pareja pero por ejemplo tuve una amiga que actualmente está haciendo su visa y a ella le pidieron la parte de nacimiento nueva o sea imagínense tener que mandar a hacer una parte de nacimiento hoy día en plena pandemia en venezuela pobrecita de verdad a mí gracias a dios no me lo pidieron pero esto depende de quien te toque y todo 3 me pidieron una foto aquí en Austria bueno en Viena que yo sepa no sé en otras ciudades tú te puedes sacar en unas maquinitas una foto que vale como 6 euros y te dan como 5 fotos y esa trae la fecha de cuando te la tomaste ese papelito con todas las fotos y la fecha es la que tú vas a entregar porque es la que le va a hacer constar al magistrado que tu foto es actual que no es una foto de venezuela de cuando vienes de tu país o es vieja se la tienes que enviar con los demás requisitos donde sale la fecha para que ellos vean otra la constancia de matrimonio yo tengo un vídeo que tengo acá en mi canal donde les explico cómo hacer un matrimonio como registrar un matrimonio o una indetragende partnership que en nuestros países vendría a ser el concubinato la relación de hecho si ustedes quieren saber sobre estos trámites vayan a ese vídeo porque ese es el primer vídeo que tienen que ver para poder después hacer esta visa si es que no se han casado y se van a casar en austria o van a registrar en austria bueno mis amores me vine para acá esto fue un cambio radical de escenario porque ya no puedo estar sin mascarilla y me regañaron y me vine para acá que aquí sí estoy con mi mascarilla por si acaso pero lo voy a terminar el vídeo rapidito ok el siguiente requisito que me pidieron fue el contrato de arrendamiento este contrato de arrendamiento y va a la par con una carta que se llama bon referent baron que es una carta que te da la persona que te alquila a ti o con quien tú vives en este caso estoy hablando de mi experiencia personal en este caso me la da mi pareja porque donde uno va a vivir se supone que o todo lo paga tu pareja o lo pagan parte y parte en mi caso es parte y parte entonces mi pareja me da una carta que se llama bon referent baron eso ya existe un modelo una musta y te la firma y dice cuánto tú pagas de ese alquiler por ejemplo son 800 entonces tú dices ah bueno yo pago 400 ella paga 400 en el apartamento tiene tantos metros cuadrados que queda ubicado en tal lugar y eso lo metes con el contrato arrendamiento y lo entregas para la visa porque piden esto porque las personas del magistrado quieren saber por qué o cómo bajo qué circunstancia tú vas a vivir en ese apartamento con esa pareja porque sabemos que hay todo tipo de pareja entonces hay gente también que se casa bueno que si por conveniencia lo que sea entonces el magistrado quiere ser transparente y ver toda tu vida para saber hasta cuánto vas a pagar si es que vas a pagar o todo lo va a pagar tu pareja otra cosa que me pidieron también fue un seguro médico esto también es general a todas las visas hay que tener un seguro médico válido en austria los seguros de viaje no lo suelen aceptar porque esos son internacionales eso es qué pasa cuando alguien tiene un seguro internacional y a ti les pasa algo a la persona la persona debe asumir todo el gasto y después el seguro le devuelve ese dinero si austria quiere evitar estas situaciones aunque si lo han aceptado en ciertas ocasiones de seguros privados y eso pero es un rollo porque hay personas que no tienen dinero y de repente hay una emergencia no tienen cómo pagar y entonces es un problema social se convierte en un problema grave para el país entonces un seguro austriaco te cubre de todo entonces si tú tienes un accidente te busca la ambulancia te paga tu operación y te dice cuánto tienes que pagar extra si es necesario pero normalmente el seguro suele cubrir bastante entonces por eso tiene que ser un seguro austriaco que seguro a mí me aceptaron el bgkk porque yo lo tenía porque vengo de ser estudiante también después me cambié a ser de trabajo y por mi trabajo saqué un seguro que es el mismo solo que dije que soy estudiante trabajadora y ya eso es todo por el bgkk cuando tu pareja ya trabaja es un austriaco un europeo de una visa trabajo esto no suele ser un problema porque ya esa persona tiene un seguro y lo que hace es que te registra como pareja de él o de ella y a ti te dan un seguro automáticamente por esa persona obviamente tu pareja no es que solo te registre ella sino que ahora va a tener que pagar extra por ti también pero si tu pareja no tiene un trabajo aquí es donde viene el problema porque austria pide pero eso ya se los va a hablar a austria pide el dinero que es otro requisito el que viene ahora el dinero con que vas a vivir en austria entonces cuánto piden actualmente por pareja cuando yo lo saqué en diciembre pedían unos mil seiscientos y algo por pareja como mínimo que tenían que ganar escuché algo como mínimo que tenían que ganar entonces qué pasa hay muchas personas que se vienen sin que su pareja tenga un trabajo por ejemplo mi pareja es austriaca o es austriaco o es italiano y nos queremos ir a vivir a austria entonces llegan aquí y quieren sacar la visa de pareja la pareja que no es austriaca o no es europea y eso no lo permite yo he visto cantidades de casos ustedes no se imaginan todo lo triste que yo he tenido que ver aquí que se han tenido que ir del país que austria no les ha aprobado la visa porque sea con quien sea que tú vengas a vivir aquí aunque sea austriaco el más austriaco de todos debe tener ya un trabajo para que te permitan a ti quedarte porque si no tiene un trabajo entonces cómo te vas a mantener aquí entonces hay personas que traen ahorros hay personas que tienen ahorros y he visto que eso tampoco se los aceptan porque los ahorros se acaban y bueno austria eso depende quien te toque pero en mi caso yo presenté mi dinero particular que son aproximadamente unos 15 mil euros y mi pareja también me pidieron comprobar que mi pareja tenía el dinero y la estabilidad aunque ya tiene una visa donde obviamente si la tienes porque ya tiene una estabilidad pero igual me pidieron todo de sus estados de cuenta me pidieron mis estados de cuenta lo que le llaman non settle también pidieron todo lo que él ha ganado en los últimos dos años de pagos de los lugares donde ha trabajado o de su propia empresa esto o sea austria esto es un punto súper importante para el tema de la visa de familia porque ellos quieren ver que vas a tener la seguridad obviamente cuando yo metí mi visa era mi dinero más el de mi pareja y era mucho mucho dinero que había allí y no tuve problema gracias a dios me la probaron en dos semanas cuando tengo amigos que llevan hasta ocho meses esperando esta visa sin mentirme pero si es bastante difícil en ese punto el dinero porque miren si usted no tiene ahorro ni nada lo importante es que su pareja tenga un trabajo aquí y diga yo me voy a responsabilizar ay dios mío lo importante es que su pareja tenga un trabajo aquí con todo que cumpla el mínimo que pide el estado para poder sacar tu visa porque si por ejemplo mi pareja tiene un trabajo pero gana ochocientos gana mil euros gana mil cuatrocientos austria no lo permite porque la pareja tiene que ganar el mínimo actual cada año lo cambian hay que ver cuánto es el actual ahorita estamos en mayo puede ser que vaya por mil ochocientos no lo sé hay que buscar cada vez que usted vaya a hacer una visa tienen que buscar cuánto está el actual chicos y por último el comprobante de alemán este video va a ser largo pero lo importante es que está la información por último es el comprobante alemán que para la pareja que no está acá debe voy a poner esto aquí otra vez debe tener un título de alemán por lo menos de nivel A1 así de ahí el A1 ahorita no sé si lo cambian a la fecha actual que usted hace mi video decía A1 aceptan solo algunos títulos no el que dice mi escuelita por allá no el WET el TEL el OIF y el ESP estos son certificados internacionales que acepta Austria para solicitar tu visa puedes hacer un curso en una institución esto es muy importante les pido que se metan en buenos cursos cursos que de verdad los preparen porque he visto que la gente se mete en cualquier curso y después hacen los exámenes y no lo aprueban porque no los prepararon bien también he visto gente que subestiman este certificado o este requisito y nos estudian y cuando van a seguir el examen y no lo aprueban ya después no le dan la visa entonces todos los requisitos son importantes para el magistrado Dios mío créanme que ellos van a estar pendientes de esto bueno chicos voy a terminar el video de esta ha sido todo espero que les haya gustado les aclaré rapidito disculpen para antes que me digan algo si puedo estar sin mascarilla aquí pero igual no me gusta mucho estoy aquí sentada para que vean solo mostrarles estoy aquí en una oficina afuerita pero es un área de oficina así que por eso estoy sin mascarilla no se preocupen yo estoy cumpliendo las reglas esta semana me hice dos exámenes del COVID para poder acceder a unos restaurantes así que sé que no tengo COVID por eso también estoy un poco confiada pero nada chicos espero que se encuentren súper bien que les haya gustado este video como siempre los quiero mucho cualquier cosa me pueden escribir a mi Instagram recuerden que ahora tengo una tienda online de productos venezolanos y si están por aquí pueden comprarlos y le enviamos a su casa en 72 horas los productos y recuerden también que tenemos un grupo de Facebook que se llama Jessely Hubs Group en Facebook y pueden unirse y ahí hacer sus preguntas también y así las respondemos todos las vemos todos y entre todos nos apoyamos bueno esto ha sido todo espero que les ayude este video los quiero mucho y ahora sí chaito